Voy a loco Díselo, díselo En 3, 2, 1 Habitat Es un momento que esto es fina Pero vengo a clamarte rosa y despina Una cosa, mira como diga Porque hoy no golpeo puño, golpeo con rimas Es que yo escucho poesía Tus rimas no se comparan en tarima Con filosofía, algo que ya lo sabía No eres rosa fina, que tu rap No es como la Rosalía Puede ser pero mira como suena pena Pero el que lleva el camarón es la guatera Ya lo ves, una cosa tanto Porque tu hablas de filosofía, no comparas con la del alto Tu eres camarón pero tu te mientes Si es la improvisación yo tengo perdón Y es muy consecuente, tu no tienes mi coeficiente Eres un camarón que se durmió Y se lo llevo la corriente No tienes coeficiente Pero es una cosa que hoy día a ti te dejo inconsciente Porque ya lo ves Pero no tienes fluidez y hoy día Yo te gano con la mente Con la mente te dejo un hematoma Quieres rap entonces mi herma toma Mira como ya se loco Que me quieres dejar inconsciente cuando el tipo ya esta en coma Pero sería real, estás en coma El pendejo no comería, ya lo viste Es una cosa real Pero tu no eres real porque no metes toda la teoría Y mira como yo si meto la frase Ya tengo el show en el show tu no lo haces Porque el rapero se nace Tu no eres real, moño Enséñale bien la clase Y te vengo a matar el beat Porque siempre yo puedo fluir Es una cosa que es todo real Pero maricón todos estamos activos y son shit Pero solo tu tienes que envidia Que el fluye pero le partiré la tía Porque solo tiene que envidia Que tu fluye fluye en que no llegue el mar Pero de Bolivia Mira como esta cosa que te pico maricón Ay Bolivia Bolivia si hay marco Bolivia si hay marco Bolivia si hay marco No mira no tiene adicción el compañero Te voy a contar con detallos pues soy un rapero Y también soy un guerrero No tienes adicción, tienes adicción a ser farangulero ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!